Desde niño Nunca me gustó que nadie me mandara Y si alguien me la hacía me las pagaba Eso todavía lo he venido aplicando al que se pasa de la raya En un pueblo de allá de tierra caliente yo di mis primeros pasos No me espantan ni las rejas ni la muerte mucho menos los balazos Tengo amigos y enemigos como todos Y hasta ahorita le he ganado de algún modo Sigo firme y ando muy bien preparado por si hay que torear el toro Yo respeto al que respeta siempre y cuando no se metan con mi gente Soy tranquilo pero cuando me provocan me acelero y en caliente Soy derecho y me gusta hablar de frente Lo cortes no te quita lo valiente Sigo siendo pieza clave de la empresa El cholo para mi gente Y en que vamos compa cholo Seguimos haciendo ruido La nueva elección Por las buenas soy amigo del que quiera Y soy noble como poco Por las malas es mejor que no le busquen porque luego me alboroto No me gusta que me miren para abajo Soy muy firme y responsable en mi trabajo Y si hay que calar los tierros ya lo saben Soy macizo y no me rajo Esta historia todavía no ha terminado Me quedan muchas batallas Aconsejo que no se metan conmigo porque el que le busca le halla Todavía me queda cuerda para rato Soy astuto más que un tigre más que un gato Soy el cholo y aquí estamos a la orden con toditos mis muchachos Desde niño siempre fui medio rebelde Nunca me gustó la escuela Y a pesar que no estudié Nunca me falta pa' que chíe la cazuela Nunca me gustó que nadie me mandara Y si alguien me la hacía me las pagaba Eso todavía lo he venido aplicando Al que se pasa de la raya Nunca me gustó la selva Nunca me gustó el día